Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. No es cierto, güey, no es cierto, esto es falso, esto es finche falso, cabrón, no te creo nada. Es real la frase del doblaje de Naruto, donde dice que es el más perrón, el doblaje latino. Dice que es el más perrón, como un meme o una reinterpretación humorística de la serie, ya que hay muchas versiones o ediciones que circulan en redes sociales donde se alteran los diálogos para hacerlos graciosos o más coloquiales. Sí, a huevo, esto no puede ser lo más... sí, no, güey, no, no, no. No estoy seguro de cómo decirlo, pero creo que cada vez te quiero más. ¿Qué? No mames, qué asco. ¿What? No, no quiero que pienses que yo... ¡No se me acerque, viejo cochino! Viejo marrano, güey. ¿Pero qué rayos te pareces mucho a él? No mames. A mi hermano mayor. ¿Por qué, güey? Era escandaloso e impaciente, igual que tú. Además también tenía pequeño él. Bueno, eso no importa ahora. ¿Y tú cómo sabes, eh? ¿Tú cómo sabes que tiene chiquito el... Pito. Dime, ¿tú lo viste? ¿Estuviste ahí? A mí se me hace que eres marita. La libertad que deban en el doblaje latino es lo que lo hace especial. ¡Soy yo o está visco! ¡Soy yo o está visco! Ahí. Está medio visco, ¿verdad? Como que uno ve a la derecha y otro medio a la izquierda. Sí, ¿verdad? Está virolo. ¿Soy yo o se ve virolo? ¿Cómo, verga, no? Ah, caray. Eso sí me interesa. Este está viendo hacia acá. Y este está viendo hacia acá. Claro. Como un pinche camaleón, güey. Claro que está virolo, güey. Es más, lo voy a dividir a la mitad. Y mira, y si lo divido así, dale así como por la mitad. Claro que está virolo. No son unos insectos. Ay, no solo me robó las células, también mis diálogos. Bueno, con el bicho, pero el ladrano muerde. Si vas a seguir fastidiando con eso, es mejor que te preocupes por tu pellejo. ¿Eh? ¿Qué pasa? No, mi manita se está estirando sola. ¿Qué? ¡Noni! ¿Picero podría estirar su p... ¡No manches, eres un cerdo! Claro, güey. Por supuesto que sí. No tendría sentido que sea la única parte de su cuerpo que no pudiera estirar. Y yo creo que también la podría inflar. De hecho, por alguna razón, Picoron en el doblaje de Estados Unidos es... ...negro, güey. ¿Sabes? Está súper... En el doblaje también hacen diferentes presentaciones para el Team Rocket. Ah, güey. Pero eso siempre, ¿no? Por el riesgo de quedar todos chachalacos. Ah, ¿tienes razón? Tus palabras son sabias, Leomón. Gracias, Leomón. Dude, eso es lo que hace un buen doblaje. ¿Sabes? Esto es un buen doblaje. Que le metan bromas culturales a este tipo de cosas. Si nada más lo traduces un uno a uno, se vuelve aburrido, se vuelve... Estúpido. Una bien idiota una traducción así nada más. Cuando metas esas bromas como chachalacos o... No sé, Guateque. ¿Cómo era Guateque? El Itacate. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Los regionalismos son las cosas que hacen divertido un doblaje. Por eso yo les recomiendo a todos ustedes que jueguen bálvaramente en español. De una vez, es muy divertido. No importa que sea ruguita. Llevando caos verdadero a paso veloz. Se me antojaron unos frijoles con arroz. Aunque cambie su nombre, si agruces la rosa. No te pongas romántica porque te oyes barata. Sí, sí. Sí, sí. Ay, estúpida. Poniendo a la maestra en su lugar. Somos al equipo rocker. Y nadie lo puede robar. La vieja y confiable. De doblar el video. Para que no te agarren con los copies. ¿Saben? La R está al revés totalmente. Eso es nada más de que flipó el video horizontal. Y ya solo invirtió. Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Están hablando como rancheros. ¿Qué sí? No hay más. Para proteger al mundo de la devastación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Y extender nuestro reino hasta Cataluña. ¿Qué sí? Hasta Cataluña. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Y extender nuestro reino hasta la vecindad del chavo. ¿Qué? Es este tipo de cosas. Escoria de la vida. Te odio y te desprecio. ¿Cómo dice chat? Rata de dos patas. Te estoy hablando a ti. Rata de la luz. Soy el jefe de jefes, señores. Y así es. Puta esa cómo iba, güey. Se hace un olivo. Soy el jefe de jefes, señores. Me la pelas, pinche pendejo. ¿Cómo iba, güey? Me respetan a todos niveles. A huevo, a huevo. Sí, sí, esa. Es una flama que ilumina la noche. Una flama que se traga a la oscuridad. Soy Moltres, el guajolote Macías. ¿Quién es el guajolote Macías? ¿Quién es el guajolote Macías? Tiene por primera vez a Morelia, Pepe Toño Macías. Moltres, el guajolote Macías. A quien conocemos así por su papel de James en Pokémon. Vuestro lunes que Lacón conoció como primera estrella invitada a Morelia. Pero, o sea, no existe. El guajolote Macías fue inventado. ¿Qué es eso, güey? Con cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos. Duelo a muerte. Duelo a muerte. Güey, la puro nombre lo dice y lo describe. ¿Qué es un duelo a muerte con cuchillos? Pues así, ¿no? Es un duelo a muerte con cuchillos, güey. No, dames, esto es una joya, neta. Un lado de doblaje, güey. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Me vale verga los que digan que los doblajes latinos son malos. Son hermosos, están cagadísimos. Al menos los viejitos. No sé los nuevos. Pero al menos estos viejitos de los noventas son una pinche chulada, bro. Son pura calidad, carnal. He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así. Nunca. Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué lo tradujeron así? ¿Qué coño estaba pasando? Porque claramente esto tuvo que haber pasado por administración. Alguien lo tuvo que haber aprobado. Güey. ¿Qué chingados? ¿Pudieron haber dicho cualquier otra cosa? Es infinitamente mayor a la que pueda tener él. Será inútil que intente vengarse. Escucha, lo que Sagara quiere decirte es que le bajes de espuma a tu chocolate, pues no podrás ganarle, mi hermano. Su manejo de la lingüística me impresiona, señor presidente. Es hermoso como es. Coraje. Ay, güey. Qué hermoso. Con todas sus perfecciones logrará lo que quiera. Te lo juro por Dieguito Maradona. Ay, Dieguito Maradona. Vale, papu, a ver. ¿De qué se murió? De sobredosis de cocaína. El macho. ¿A los directores les valía verga? Antes eran, sí, antes eran mucho más racistas las caricaturas. De hecho, si en dirección de doblaje están obligados los actores a hacerlo como lo había el personaje original. No lo sé, güey. Le dijeron, sigue la línea amarilla. Y Maradona dijo, uff, línea blanquita. Es verdad. ¿Color de emergencias? Hay un tipo guapo en mi casa. Aguarde. Cancelelo todo. Cancelo todo. Qué estúpido. ¿Color de emergencias? Hay un tipo guapo en mi casa. Aguarde. Cancelelo todo. Solo soy yo. Estúpido. Cuando sale el otro crucero, mi carne me pide sol y sexo. Güey, ¿qué no tienes como 13 años? ¿Qué nos te cabrón? Sí, no, que no tenía como 13 años, dude. 16. Ah, ok, sí, a esa edad ya. Ya quieres, güey. Sí, 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 sí. Ya quieres mojar el chango. Totalmente, totalmente, güey. Y sexo. Dos y cinco vayan por allá. Tres y cuatro revisen por allá. Yo iré solo porque soy bárbaro. Si alguien lo encuentra, avise a los demás con el comunicador. ¿Quién se mueve si es su cuenta? ¿Qué? De saber que comías tanto, mejor te compro ropa. No, 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 no. Ay, no, ay, no. ¿Qué pasa? ¡Qué horror! Es una cabra muerta, mi hermano. Sus tripas están por todos lados. Está cortada en cachitos, toda fea. Ay, no, es mi cobijita. La dejé aquí en la mañana. Ya conocen el del duende que se... ¿What the fuck? Güey, ¿cómo pueden ser cosas así tétricas de...? ¡Ah, qué hermoso! Realmente extraño los doblajes de antes. Las caricaturas de antes eran mucho más... Los doblajes de antes eran mucho más divertidos. Ahorita he visto unos que, sin ofender a los trabajadores, sé que ustedes solo están siguiendo... Escripciones, los actores de voz. Los que están haciendo todo eso. Pero sí se maman con los diálogos, güey. No sé si eso es culpa de los escritores, pero se están mamando. ¿En Latinoamérica fue bien famoso? Sí, sí sabía. ¿Denture Time es de los últimos buenos doblajes? Güey, sí. Estoy de acuerdo. Como que después de Adventure Time empezaron a morir los doblajes buenos. Las buenas caricaturas. Empezaron a poner ya cosas bien... No lo sé, güey. Ya no tan... Tan controversiales, te diría. Es que, ¿sabes qué? Fue más o menos por esa época que empezó la cultura wow. Y empezaron a cancelarte por cualquier pendejada. Continúo las frases pendejas en Latinoamérica. Suscríbete. Spider-Helo X. Ten mi like. Ya había visto este video, güey. ¿Ya tenías mi like? Oh, ok. Vamos a suscribir a tu canal, hermano. Solo porque me hiciste reír y me diste buen contenido, güey.